Ahora sí, nos levantamos tempranito, vamos a limpiar un poco el parabrisas. Ya preparamos el agua del mate y estamos limpiando el parabrisas para viajar más cómodos a cierra la ventana. Buen día, vamos a mostrarles más o menos qué es lo que vamos a hacer hoy. Estamos en Caloé y vamos para Villa Ventana, así que acá estamos nosotros y nos recomendaron ir por la 85 porque están haciendo la ruta nueva, en la 33. Pero qué pasa, son 30 kilómetros de diferencia y además es más tranquila. Entonces, como no nos importa el tiempo, la idea es tomar por el lado de Pigüé, pasamos por Torquins y llegamos a Villa Ventana. Estarán por acá. Cuando volvimos en Pigüé, hay una balanza pública, así que estamos aprovechando para ver cuánto pesa el vehículo, que está bastante lleno. Claro, por primera vez vamos a pesar la chepaz con todo el equipaje completo. Nos vamos a sacar la duda a ver cuánto pesa. Yo digo que está cerca de las 7 toneladas. Bueno, es la primera vez que hacemos esto, vamos a ver qué nos dicen y cómo es la movida. Parece que es gratuito, así que... La chepaz está completa, tiene el tanque de agua llena y todo. ¿Eso allá nos dicen? La señala que miremos ya. ¿Cómo es? ¿Es por EG? Es el semáforo, cuando te doy el rojo, pará. Ah, bien. ¿Dónde anda? Ahí está. 3.500 el eje de atrás. Bueno, este es el comprobante que nos dan. Es el comprobante que nos dieron. Acá dice que por cada eje se permite este pesaje, esta tara, y lo que tenemos es esto. O sea que el total nos da 5 toneladas, 350 kilos. Bien. Así que, bien, bastante menos de lo que... De lo que esperábamos. De lo que calculábamos, así es. Bien. ¡Gracias! 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 Encontramos un lugar muy lindo al lado de la ruta y Leán se tiró a descansar. Yo, como no tengo sueño, estaba aburrida y se me ocurrió hacer la receta que aparece en el paquete de harina porque no tengo internet. Así que... Ya está listo. Leán se levantó con el olor a budín. Recuerden que despertarse y tener un budín para tomar un mate. Manejando o acá. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos un mate acá o no? Bueno, ahora sí, el mate listo, el budín de banana listo, el conductor listo, seguimos viaje. Cuando estábamos dando una vueltita por Villa Ventana y nos contactaron, nos mandaron un mensaje a los chicos de Emprende en el Viaje, nos dijeron, chicos, los acabamos de ver cuando entraron y les contamos que la policía nos mandó a dormir para este lado o si no camping. Está bien en la entrada, ahí está el cartel de la entrada de Villa Ventana, acá se puede acampar, está permitido. Acampar. Acampar, entre comillas, así. Así que le dijimos de una, bueno, ranchemos todos juntos. Así que vamos a conocer a Mati y a Agus de Emprender el Viaje. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Estamos almorzando con...? No, cenando. A ver, va. Estamos cenando con Emprende en el Viaje. Son los primeros invitados. Son los primeros invitados a Las Chepas. Ay, bueno. No son los primeros viajeros que conocemos, pero son los primeros con los que organizamos una comida, compartimos. Estranamos dos vasos más. Estranamos dos vasos y los platos, exacto. Así que para hoy, de menú tenemos. Por un lado la tarta que hizo Aye. Zarpada tarta. Sí, la verdad, muy buena. Muy buena. Me alegro. Tiene atún, cebolla, zanahoria y morrón. Y bueno, y quesito, obvio. No, muy buena. Y por el otro lado, los chicos trajeron unas empanadas. No, las hizo Agus. Las hizo Agus, claro. Eso no va a pasar nunca. Para probar, con carne de jabalí, bueno, algunas de cebolla y queso, jamón y queso. Los restos son de verdura. De verdura. Y dos que son sorpresa, que no sé qué son y tampoco se acuerda Mati. Vamos a compartir un ratito y después le mostramos un poquito a Carmela por dentro. Y le presentamos a Hugo, que no vino. Lo dejaron estar ahí. Sí, parecí. No, ahí no soportaron. Ah, se van a morir. Con Hugo se mueren. Ahí está Carmela. Y acá está Hugo. Hola, Hugo. Hola, hermoso. Ya está todo cómodo, soy Mati. Permiso. La cabina. Está todo cerradito. El ventanal enorme, este que tiene que estar re bueno. Y Agus que se corre. Agus igual está acostumbrada a salir porque tiene un canal de YouTube bastante interesante. Ahí se lo dejamos para que lo vean. La cocinita. Ah, pero está todo de punta en blanco. Así viajamos. Está. Si no, no podés viajar. Bueno, acá está la guía. La puerta del baño. Claro, perfecto. Me permito la ducha de este lado. Ponen los dispensers de shampoo y crema de enjuague. Aunque nos contaban que ya están empezando a usar a probar los sólidos. Está bueno. El agua con este dispenser que está muy bueno porque básicamente es una bombita que funciona a 5 volt con una manguerita. Entonces vos la ponés en el tanque de agua, en el bidón, o donde sea, donde tengas el agua. Esto se carga con USB. Tocás acá arriba y hace bluuu y sale la aguita por el pico. En un pequeño placar acá donde tiene el inversor. La ropa de los chicos y atrás de esta cortina, la habitación. Espectacular. Así que bueno, esta es Carmela. Bueno, despedimos a los chicos y se nos cerró la puerta con llave. Está la ventana abierta. Así que vamos a entrar por la ventana. Bánquense estos chicos. Dale. Fuerza. Listo, resuelto. Fuerza. Listo, resuelto. Resuelto. Hola Bueno, acá estamos recorriendo un poco lo que es Villa Ventana Es un pueblo bastante chiquito, pero es muy pintoresco para venir y visitar Y la mayoría de las cosas que van a hacer son excursiones Y la pena es que está todo bastante privatizado, nos dijeron No es como antes que se podía acceder a algunas caminatas gratis Ahora todo pagarlo Por suerte conocimos a un vecino de acá Y nos va a llevar a hacer algunas caminatas de forma gratuita La entrada a Cierra de la Ventana sale 200 pesos por persona Y te obligan a ir con un guía que sale 1000 pesos por persona Así que se nos iba 2400 y nos pareció una locura el monto Vamos a aprovechar lo que queda del día Lean estuvo todo el día trabajando Así que vamos con las bicis a recorrer Villa Ventana Bien, arrancamos el viajecito A ver qué encontramos por acá Es un sendero que rodea todo un costado de Villa Ventana Es el único sendero gratuito que hay Así que vamos a chusmear ¿De qué se trata? ¡Ay! Me clavé el asiento de la gente Bien, llegamos a lo que sería el dique ¡Gracias! 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 Estas son bizcacheras Todas cuevas de bizcacha Este es una madriguera Enorme Bueno allá a lo lejos se ven búfalos No sabía que había búfalos acá No Los compraron los tipos Muy agresivos Los terminados soltando acá Vamos a filmar el búfalos Hay agua en el medio igual Ah está con la cría No sé cómo te la pasan en el agua Están por arriba A los humos nos abrimos en tres partes Si, si Vamos a leerle el lenguaje No, no Ya se paró Se paró el otro Vamos a intentar subir allá Que hay una cueva natural Mirá que lindo vivir acá en esta cuevita Tenés agüita ahí abajo La piedra fresquita El reparo de la lluvia El viento Es un cadáver Está lindo Es verdad Hay un cuero ahí ¿Lo ves todo el esqueleto? Arriba Mirá O para el poder que lo haya traído algún animal Eso Está como muy clavado entre las piedras Si, en esta zona nos dijeron que hay zorros, pumas Es uno así que aunque está prohibido cazarlos Los matan igual por el tema de que Mata las ovejas Claro Entonces Los limpiamos La차 y el vuelo Jue-lo Lo dejo Segui bajando en una estacion de servicio Pegó un kulatazo, digamos una rampa pronunciada Pegó el kulatazo, engancha caño de escape Y tocó también el tanque de agua que es el próximo arreglo que vamos a hacer está ahí que se sale